Se ha remodelado con un nuevo mobiliario urbano, un mobiliario urbano más atractivo, nuevo, novedoso, más accesible. En el año 2023 los espacios turísticos municipales han recibido Ávila es un destino para todo el año y ese es el mensaje que trasladaremos a los visitantes de Cicur. Lo que no puede ser ahora es que intenten bloquear a la ciudad. Con un presupuesto de 1,5 millones de euros se van a realizar en varias calles de caso histórico. Oración del Plan de Gestión para la Ciudad Vieja de Ávila y Cicur.